Bienvenidos y bienvenidas a lanova.com Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto Con el aumento de casos y la complicada situación en los hospitales desde el municipio advirtieron que siempre está la posibilidad de retroceder de fase Hoy comunicaron una muerte y 40 nuevos contagios Continúa la búsqueda de Juan José González el preso de 23 años que tiene coronavirus y se escapó del hospital Pena El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que el Estado le saque las ayudas sociales a las personas que usurpen un terreno Comenzó el segundo juicio por el crimen del quiosquero Luis García Ya condenaron a un chico menor de edad y ahora juzgarán a otro de 19 años Se viene el Festival de la Liniés de Duba online y gratuito Será este domingo desde las 18 y se podrá ver por las redes sociales de la institución o por lanova.com Habrá artistas en vivo, sorteos y juegos Encontrá todas estas noticias que te conté y muchas más en lanueva.com